Cancún se mantiene en el primer lugar en las preferencias de los turistas nacionales e internacionales para vacacionar en México, seguido por otros dos destinos de playa, Puerto Vallarta y Los Cabos. El secretario de Turismo Federal Miguel Torruco Marqués informó que además para la temporada vacacional de verano de julio y agosto se prevé la movilización de más de 51 millones de turistas nacionales e internacionales en los destinos del país, en donde Cancún marca tendencia en las preferencias con ocupación de al menos 73.6%. Se espera una derrama por concepto de hospedaje de 59.093 millones de pesos que junto con otros servicios turísticos alcanzará un consumo turístico total de 649.025 millones de pesos en este periodo vacacional en el país. Para más información visítanos en nuestra página www.24horasqro.mx www.24horasqro.mx